Aquí, al interior de esta vivienda, ubicada en el barrio Amaneceres del Valle, al sur de Valledupar, fue asesinado de cuatro impactos con arma de fuego, Ricardo Vega Ascanio, de 61 años, en hechos ocurrido la tarde de este jueves 31 de octubre. Él tenía de pronto amenazas, había tenido algún conflicto. Sí, con un vecino. ¿Hace cuánto tuvo este conflicto con estas personas? Del año pasado. ¿Y eran recurrentes, de pronto, discusiones entre ellos? No, nada más, es decir, el vecino le pegó tres veces nada más, y ya, él fue allá a la fiscalía, pero cuando le pegaron la segunda vez, porque siempre que le pegaban, yo no estaba, estaba trabajando cuando me avisaba. Pero allá él fue, cuando lo golpearon, dijeron que no, que un testigo, entonces no decía nada. De ahí, ayer no esperaba esto, no esperaba esto, no sé por qué, ni nada, porque él tenía rato que no discutía con el vecino, no sé qué pasó, no sabemos. Según relataron sus familiares, el homicida arribó a la residencia, conduciendo una motocicleta, portando un casco, un pasamontañas y una camisa de la empresa Interaseo. La víctima fue atacada en presencia de dos nietos menores de edad y su hija de 15 años. Sí, que haga justicia y que se investigue la muerte de él, como juez, que por qué, que él no tenía más enemigos, no tenía nada, él se va a pasar aquí, ahí, sentado en la silla. El señor estaba enfermo, ¿qué tenía él? Lo que pasa es que él tuvo un accidente y de ese accidente quedó mal. Y de ahí con la golpiza que le dieron, pues, lo acabaron de rematar. Pero yo no sé, ya, no, 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 no doy, no sé qué pasó ahí. ¿Por qué él tuvo este altercado con este vecino? ¿Cuál fue la causa? No sé, no sé qué, qué, por qué. Un nuevo hecho de sangre sacudió al municipio de Valledupar. Esta vez ocurrió la tarde de este jueves, en el barrio Amaneceres del Valle, donde un adulto mayor fue asesinado a tiros dentro de su vivienda, ubicada en la calle 45A, número 4B, guión 10, hasta donde llegó el sicario presuntamente vestido con el uniforme de la empresa de aseo. La víctima fue identificada como Ricardo Vega Ascanio, de 61 años de edad, quien deja cuatro hijos y era una persona muy conocida en el barrio, y partícipe de las actividades destinadas a los adultos mayores, incluso formaba parte de los beneficiarios del comedor comunitario. Según algunas versiones aportadas por moradores del sector, Vega había llegado del comedor y fue sorprendido por el homicida, quien ingresó de manera abrupta al inmueble y sin mediar palabras le disparó, causándole las mortales heridas en la cabeza y el hombro derecho. La víctima intentó correr, pero fue alcanzado por el homicida, quien huyó del lugar. Sus familiares y vecinos al escuchar las detonaciones salieron a verificar lo sucedido y al encontrarlo agonizando, lo trasladaron hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar donde falleció. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. Láminas PBC, WPC, 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 W